Lupillo Rivera y su ex Giselle Soto dieron una entrevista que para aclarar todos los rumores en torno a su separación porque aseguran que no es cierto todo lo que se ha dicho sobre ella, ¿qué tal? Lupillo Rivera sale a defender a la mujer con la que vivió tan solo 3 años señalando que solo inventan puros chismes y que esta nunca trató mal a sus hijos como se rumoró y que incluso hasta Mayel y Alonso, la madre de sus hijos, se encontraba a Giselle en algún lugar con sus retoños y que solo la saludaban y se devolvían con Giselle Mi hija Lupita, yo las vi condivir bien a todas, el rey ni se diga, yo al rey me iba yo a la cantada y ella en algunas ocasiones se quedaba con él, en algunas ocasiones estaban en restaurantes aquí en Temécula cenando y llegaba la mamá de casualidad a un restaurante y el rey iba y saludaba a su mamá pero se regresaba a estar con ella Giselle Soto afirma que está muy a gusto y en paz, que tenían que tomar caminos separados a pesar de todo el amor que se tienen ahí será, pero que tal vez el tiempo es lo que tiene que pasar para que vuelvan a estar juntos porque ella es una mujer muy joven que nunca ha estado casada y que tiene toda la vida por delante Y yo no lo veía tan feliz, ni yo me sentía tan feliz y es cuando decidimos, sabes que, yo te amo, tú me amas y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo creo que es lo mejor que podemos hacer Pues murió la relación, pero creo que el amor sigue tiempo Yo soy una mujer joven, nunca he sido casada, no tengo hijos, tengo toda mi vida por delante Mientras que Lupillo Rivera dijo que si la que tenía la corona en su casa era para él pues que la misma vida se la va a poner enfrente otra vez O sea, si eres para mí, Dios te va a regresar hacia mí y si yo soy para ti, Dios no va a regresar hacia ti Pero lo que más revuelo causó fue que Giselle Soto dijo que ella está muy enamorada y que ya encontró al amor de su vida pero confundió a todo mundo porque no se sabe o no se dio a entender si se refería a Lupillo Rivera o al boxeador Fernando Vargas Jr. con quien presuntamente le puso el cuerno o sabrá Dios de quién estaba hablando Creo que he encontrado el hombre con el que quiero estar para siempre Pues cuando él esté listo y tenga el tiempo yo sí que voy a estar ahí No para siempre, pero ahí voy a estar Ya ven que los famosos andan muy maduros cada que truenan con sus parejas Ay, ¿por qué no quieren escándalos? Pero ya le están reclamando a Lupillo Rivera que si por qué no defendió igual a Mayeli Alonso sobre todo por sus hijos cuando se separaron que no se vio nada caballeroso mientras que a la ex reina con la que solo duró 3 años le da toda la atención y ni hijos tiene con ella Pero los usuarios de redes sociales opinaron que como Lupillo no puede quedar como un cornudo hay que salir a aparentarlo caballero y maduro que se es Ay, que criticones, nada les embona La chismosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!